A los 8 minutos, la mala salida del arquero, se quedan los defensores, Tuzio aprovecha con astucia para poner el toque, después de este centro, la pelota cruza el área. Está en juego la pelota, está en juego, sí, la pelota la tiene Gómez, buscaba ahora de Sousa, un desvío, habilitado, sí, habilitado, gol García, goooooool!